Ahora nos vamos a México y es que vamos a hablar de una terrible noticia porque asesinaron a un padre y su hijita de 5 años durante un ataque armado en Zacatecas. Al parecer un hombre abrió fuego contra el auto donde viajaban las víctimas matando al instante al papá, mientras la pequeña fue declarada muerta cuando recibía atención médica. Las autoridades investigan el hecho como un atentado y están tras la búsqueda de él o los responsables. Por su parte la madre de la pequeña pide que se haga justicia y caiga todo el peso de la ley sobre los asesinos de su hijita y su esposo.